Hola hola amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor del blog videojuegos y open source trayéndote un nuevo video de código abierto. Esta vez te voy a hablar de una aplicación muy utilizada y que cada vez es más popular. Vamos a hablar de Krypta. Krypta es una aplicación open source para diseño digital que casualmente acaba de llegar a su versión 3.2. Vamos a ver entonces cómo instalarlo desde un repositorio en nuestro Ubuntu Linux. Bien, claro, puedes instalar desde los repositorios normales de Ubuntu, pero posiblemente no tengas la última versión. Por eso vamos a ver cómo agregar el repositorio e instalar la última versión disponible. Bien, para eso vamos a abrir una consola, una consola de texto. Debes tener permisos de administrador en tu equipo, quiere decir, debes tener permiso de sudo. Y ejecutamos el siguiente comando para agregar el repositorio. Este repositorio es el repositorio oficial de Krypta de los desarrolladores, por lo cual no debemos tener ningún problema de troyanos o virus. Bien, le damos Enter. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos y le damos Enter para que se descargue. Presionamos Enter. Aquí vemos que para instalarlo solo tenemos que actualizar ahora y ejecutar después un install Krypta, un apt install. Y si queremos las traducciones, Krypta L10N. Bien, entonces presionamos Enter para terminar. Se crea el archivo del repositorio. Ahora ejecutamos sudo apt update para actualizar la copia que tenemos local en nuestro equipo. Bien, esperamos unos segundos mientras se descargan o actualizan nuestros repositorios. Apenas termine, ejecutamos sudo apt install Krypta y Krypta L10N para las traducciones. En nuestro caso, que si lo quisiéramos usar en español. Le damos Enter y él va a descargar Krypta con todas las dependencias que necesitamos para que funcione esta aplicación. Tiene que descargar 47 megas y se van a utilizar 201 megas apenas termine. Le damos Enter para que tome el default de S o Y, dependiendo de si lo tienes en inglés o en español tu o en tu Linux. Se descargan las dependencias, son pequeñas la mayoría. Ya depende de la velocidad de tu conexión a internet que tanto se va a demorar este paso. Tiempo de ir por un café. Muy bien, ya de regreso apenas termina la instalación de Krypta con sus dependencias, incluida la que nos va a permitir ponerlo en otro idioma aparte del inglés. Entonces, si la instalación fue sin errores, sin ningún problema, ya podemos ejecutarlo. Dependiendo de tu versión de Ubuntu Linux, en este caso yo estoy usando BootGuy, podemos buscarlo. Bien, yo voy a escribir aquí Krypta y aquí me aparece el icono de Krypta. Si le damos clic, vemos que tenemos la 3.2.0, la nueva versión. Bien, nos muestra una pantalla de bienvenida de inicio. Y ya tenemos la versión 3.2.0 de Krypta totalmente actualizado y listo para hacer nuestros diseños digitales. Bien, con eso llegamos al final de este video. No sin antes invitarte a que, si este video te fue útil, me regales un me gusta. Y si lo quieres compartir, mucho mejor. Recuerda que la información es poder y compartida mucho más. Chao, chao y nos vemos en internet.